La compraventa de viviendas se desplomó un 53% en mayo. Son datos de un estudio del Consejo General del Notariado que revela el impacto que la crisis del coronavirus ha tenido sobre el mercado inmobiliario. Las compraventas de viviendas se situaron en 25.483 transacciones durante el pasado mes de mayo, lo que supone una caída interanual del 53,4% que recoge el impacto del estado de alarma decretado por la pandemia del coronavirus, según los datos del Consejo General del Notariado. Por tipo de vivienda, la venta de pisos mostró una reducción interanual del 53,8%, mientras que la de pisos de precio libre cayó un 54%. Esta caída se debió tanto al descenso de la venta de pisos nuevos como a la de segunda mano. Por su parte, la vivienda unifamiliar experimentó una reducción del 51,6%. En términos de precio promedio, el metro cuadrado de las viviendas compradas en mayo alcanzó los 1.430 euros, reflejando así un aumento del 1,5 interanual. Este incremento se debió exclusivamente al ascenso del precio de las viviendas tipo piso, ya que el precio por metro cuadrado de las viviendas unifamiliares se redujo un 0,7 interanual. Finalmente, la compra-venta de otros inmuebles se situó en 5.333 operaciones, con una caída en torno al 56% respecto al mismo mes del año anterior.